Antes de empezar la inauguración de este lugar, queremos agradecerle al doctor Héctor Guillermo Mantilla, alcalde de la ciudad aquí de Florida Blanca, hoy está con nosotros. Y él viene acompañado, a los que lo acompañan, bienvenidos. Él tiene un gesto muy lindo y le ha parecido algo muy lindo de la labor que hace nuestra hermana María Luisa, que eso es todo sobre los valores, virtudes. Y yo quiero felicitarlo a usted también públicamente, es el alcalde más joven que ha habido en toda Sudamérica. De 21 años fue elegido, un hombre muy joven, pero con muchas ganas de servir y de hacer cosas buenas por la, pues por todo Florida Blanca y desde aquí le deseamos lo mejor de lo mejor. Yo quisiera que usted subiera aquí, por favor, señor alcalde. Venga para acá. Y también hermano César, hermana Ángela. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a Florida Blanca, bienvenido doctor Piraquive, a esta su casa, el municipio más dulce de Colombia. Y a mí me da mucha alegría estar hoy compartiendo con ustedes la inauguración de este hermoso templo, de este hermoso lugar donde sin duda estamos rescatando lo que yo quería rescatar cuando llegué a este cargo, los principios, los valores y ante todo la perduración de la familia dentro de nuestro municipio, dentro de una ciudad que no es vista como un pueblo, sino que es realmente una ciudad de las más importantes del país y que hoy le abre la puerta sin duda a Elmira, a la familia Piraquive y a cada uno de ustedes máximo en estos 199 años que estamos celebrando. ¿Cuántos habitantes tiene Florida Blanca? Nuestra ciudad tiene 300 mil habitantes, somos una ciudad donde nos caracterizamos por el turismo, por el desarrollo en la salud y el desarrollo empresarial, las zonas francas las tenemos acá, somos una ciudad como yo menciono, una ciudad intermedia pero que se está proyectando como para ser la ciudad capital de Santander. Bueno, ¿y cuál es el saludo que tiene para la doctora María Luisa? Yo primero quiero agradecerles a ustedes por permitirme estar acá, la verdad, la alegría que siento de estar acá parado es una alegría que creo que compartimos con todos y cada uno de ustedes. Yo le decía ahorita al doctor Piraquive que la coincidencia a veces son cosas de Dios y hoy estar aquí parado celebrando nuestros 199 años en nuestro municipio y marcando un hito histórico para Florida Blanca que es precisamente poder abrir este gran trémpolo donde se van a albergar más de 1500 personas constantemente rescatando los principios de las familias florideñas es para nosotros un motivo de orgullo porque coincide pero también nos da un mensaje de Dios y el mensaje de Dios es a seguir trabajando para que día a día nuestras familias se recuperen y estén trabajando por el camino del bien, por el camino del éxito. Hoy yo quise de manera especial vincularme y por esta ceremonia tan importante como mandatario municipal siendo no el primero sino el último y teniendo una filosofía de vida del doctor Piraquive como joven que soy llegué a los 21 años a este cargo pero me hice de poco en poco fuimos captando la intención y el interés de la gente hablando con la verdad y teniendo en cuenta que no existen cosas imposibles solamente sincapaces y así como muchos de pronto en algún momento dirían ¿cómo se va a hacer un templo de estos tan grande en Florida Blanca? ¿es imposible? pues no fue imposible sé que ustedes hicieron un esfuerzo muy grande y hoy estamos convirtiendo esto en realidad por eso a la doctora Piraquive quería hoy entregarle y quiero que usted lo reciba en nombre de ella y sin duda de toda la comunidad la máxima exaltación que podemos dar acá en Florida Blanca como una distinción y a su vez un reconocimiento a esa labor que ha hecho no solamente con el municipio sino en todo el mundo porque como decíamos ahorita vamos del sur hacia el norte y no del norte hacia el sur como era la tendencia estamos marcando diferencia y quiero hoy hacer la entrega de este decreto me permito leerlo para que todos lo conozcamos decreto número 526 8 de noviembre del 2016 por medio del cual se hace una exaltación el alcalde de Florida Blanca en uso de sus atribuciones constitucionales y legales considerando que es deber de las autoridades reconocer, exaltar, estimular y rendir homenaje a las personas e instituciones que se destacan en el cumplimiento de sus deberes y el servicio de la comunidad segundo, que en virtud de exaltar las virtudes humanas, profesionales y de emprendimiento de la pastora de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de Florida Blanca, María Luisa Piraquive Corredor quien se ha destacado por sus eminentes servicios y aportes a la convivencia y guía espiritual de la comunidad florideña tercero, que el gobierno municipal instituyó para tal propósito reconocer los servicios de las personas e instituciones que con soporte contribuyen al crecimiento y proyección de la ciudad cuarto, que en virtud de exaltar a tan insigne guía espiritual y por lo anteriormente expuesto, resuelve artículo primero, concédase y entréguese el reconocimiento que otorga el municipio de Florida Blanca para exaltar las labores de las personas e instituciones que se destacan en el trabajo en beneficio de la sociedad a la pastora María Luisa Piraquive Corredor por su incominable labor espiritual al servicio de la ciudadanía de Florida Blanca artículo segundo, entréguese este pergamino en nota de estilo en ceremonia especial a celebrarse en la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de la calle octava número séptima con 40 del día miércoles 9 de noviembre del 2016 a las 6 de la tarde artículo tercero, comuníquese y publiquese dado en Florida Blanca a los ocho días del mes de noviembre del 2016 Héctor Guillermo Mantilla de Rueda, alcalde municipal David Julián Botías, secretario general La verdad es algo que de pronto nos quedamos cortos pero sí quiero en nombre de todo el municipio hacerles este reconocimiento y nuevamente siempre las puertas están abiertas porque en esta administración no somos los primeros, somos los últimos y estamos al servicio de toda la comunidad, muchas gracias En nombre de la doctora María Luisa quiero agradecerle el reconocimiento, el gesto tan hermoso que ha tenido para con ella por toda la labor que ha realizado aquí en Colombia desde hace más de 45 años, muchas gracias